¡Suscríbete al canal! ¿Anoche tomó sopa? Anoche tomé sopa. ¿Quick? ¿Rápida? No. Bien. ¿Usted hay algo que no se da cuenta? Es sabido, al menos yo como su amigo lo sé, que usted tiene una colección de tanguitas, de ropa interior. Sí. La doctora hace años que colecciona tangas de todos los colores y amores que ustedes puedan ver. Ella no se da cuenta de esto y tiene que ver, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la tanga con la medialuna? Sí. Y la sopa. Tipo esta hora, 11 de la mañana, la doctora hay días que dice, ¡Coco! Para una medialunita de jamón y queso calentita. Bien, usted no se da cuenta, pero usted cambia el tono de grito hacia Coco de acuerdo a la tanga que se puso. Cuando usted se pone la tanga que quiere, que la encontró esa mañana con la celestita, cuando usted viene con la tanga puesta que le gusta, el grito es, ¡Coco! Una medialuna. Cuando a usted le costó encontrar la tanga y se puso una que no le gustaba tanto, el grito ya es alterado y pasa un ¡Coco! ¡Coco! Chequelo. ¡Coco! Es decir que hoy encontró la tanga de vida. ¡Coco! 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 ¡Coco!